Nos acompañan en el estudio Mauricio Cruz, director técnico del Diriangén en Diriamba y quien dirigió a la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua en tres procesos mundialistas. Francia 1998, Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010 y Edgar Rodríguez, periodista deportivo con más de 15 años de experiencia y ex editor de la sección de deportes del diario La Prensa. Con ellos analizaremos el primer partido de Nicaragua en la Copa de Oro que perdió ante Martinica y sus posibilidades frente a Panamá. Muchas gracias Mauricio y muchas gracias Edgar por acompañarnos en el programa. Un gusto para mí. Edgar, comencemos analizando el partido entre Martinica. ¿Cómo calificaría esta primera participación de Nicaragua en la Copa de Oro? Una presentación discreta, realmente ese no es el equipo que estamos acostumbrados a ver. Sabemos que Nicaragua tiene un fútbol que ha ido evolucionando de una manera paulatina, pero que los pasos han sido bastante firmes. Sin embargo, curiosamente, ese avance que se había visto muy claro en otras actuaciones, esta vez no fue perceptible. Vimos un equipo desordenado, un equipo tácticamente desconectado, incluso a veces hasta con un poquito de déficit de carácter, me pareció a mí en algunas etapas. Y creo que vimos una de las peores versiones de este equipo, que estaba en mucha evolución y que nos ha emocionado tanto aquí en Nicaragua. ¿Qué crees que falló? Bueno, falló, en primer lugar, la ausencia de figuras tan importantes como Juan Barrera. Como Cadena, Barrera es el líder en el equipo, le da siempre un plus al ataque nuestro. Hay la visión de juego que proporciona Cadena. También Jason Casco es una ausencia también que es significativa en el conjunto. Da solidez en la defensiva y también da fluidez en las salidas para que el equipo vaya a atacar. De tal manera que esas tres piezas importantes en todo este proceso no estuvieron presentes. Y le agreguemos la ausencia también del técnico, que también es un factor motivador importante. Estaba un alemán que me han dicho que tiene problemas hasta del idioma. Pero además también por un asunto cultural, los europeos son más pasivos. El latino Duarte viene y le grita y le dice, ¡Copete, no hagas eso, hay otro lugar! Y el alemán estaba como un espectador más. Entonces creo que todos esos factores incidieron para que no viéramos el equipo. Yo estoy claro que Martinique no estaba fácil. Pero Nicaragua pudo haberle ganado. Y ese era un partido que no teníamos que haber perdido. Nicaragua ha ganado nueve partidos a selecciones del Caribe cuando se ha enfrentado con ellos. Mauricio, desde tu punto de vista, ¿por qué jugamos tan mal? Bueno, primero, yo estoy de acuerdo con la parte de que estaba hablando Edgar. Yo creo que yo tuve, durante ahorita, antes de la eliminatoria que tuvimos, anduve mucho con las selecciones en el Caribe. Yo andaba en parte de ahí como parte de la federación. Y no he visto el partido más discreto que he visto jugar sin ninguna idea táctica en el aspecto. De pronto se crecía, Chavarría hacía una cosa, pero también se apagaba. De pronto el muchachito este nuevo hizo sus intenciones. También eran esporádicas. No hubo un manejo desde el inicio de cuando la selección empieza y empieza a posesionarse el balón, a posesionarse el juego, aunque en ciertos momentos nosotros tuvimos más posesión de balón, pero no con las ideas claras que anteriormente se ha venido haciendo. ¿Crees que faltó preparación a la selección? No, yo creo que la preparación no es tanto. Yo creo que más el factor, que yo creo que eso, bueno, venimos de hacer juegos contra Bolivia, se miraron bien en los dos partidos. Se le ganó a Canadá, que es un equipo fuerte de la zona y de los grandes de la zona. Y yo creo que tal vez mucho triunfalismo. Pensamos de que hasta nosotros mismos decíamos, pues, vamos sobre Martinica y buscar como un empate o otro triunfo más para estar ya en la otra fase. Yo creo que eso a veces también, pues, caer en ese triunfalismo, a veces también nos olvidamos de ciertos momentos. Y el problema es de que no teníamos al líder del equipo. El líder que levanta los momentos, que te hace saltar. Si aquí lo vimos contra Jamaica, contra Haití, el equipo estaba buscando, no hacía los goles, pero de pronto se iluminó, como le dicen, iluminado Barrera empezó y el equipo creció otra vez. Entonces, yo creo que se juntaron muchas cosas, muchas cosas ahí, y no lo supimos prevenir en esos momentos. Porque la circunstancia, te dice, puede ver el técnico desde afuera. No se puede desde afuera, no se puede, no tiene una comunicación. Y nuestros jugadores todavía tienen que ser regañados, tienen que llamarse la atención para volverse a normalizar y volver a hacer el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, yo creo que también la ausencia de Duarte en ese momento fue muy fundamental. Yo estoy, pues, no quiero pasar a la otra instancia, pero yo, el partido contra Panamá, que es un equipo de más capacidad, estoy seguro que va a tener otro desenvolvimiento, otra actitud. Porque es muy importante de que, como ha venido disciplinándolo Henry, tener un jefe ahí que te esté ordenando, que te dé las pautas o te dé el aceleramiento del juego. Ya vamos a hablar sobre el tema de Panamá, pero antes me gustaría que siguiéramos todavía con el partido contra Martinica, porque a pesar de esta derrota de 2 a 0 frente a Martinica, hubo un triunfador en ese partido, que fue el arquero Julio Lorente. ¿Cómo calificas vos la participación de Lorente en el partido? Ah, fue tremenda. Sin Lorente y Nicaragua, hubiese perdido por lo menos 6 a 0. Sin embargo, siguió mostrando él una gran soltura, un gran dominio ahí en su labor. Y encaró varias posibilidades, varios mano a manos, y lo resolvió con mucha valentía, con determinación. Y fue indudablemente el jugador del partido. De tal manera que sin la presencia de Lorente, no hubiese ido mucho peor en ese juego. Ahora sí, a Panamá. ¿Qué probabilidades ves vos frente al partido de Panamá? Mira, si nosotros, como decíamos anteriormente, era sacar este triunfo y ir a buscar un empate, o buscar una posibilidad contra Panamá. Pero lo vimos contra los Estados Unidos, un equipo muy ordenado por los panameños, con mucha llegada, con mucha gente que va al ataque. Pero nosotros, en los juegos que hemos hecho contra Panamá, pues Nicaragua, hasta cierto momento, pues cuando logra mantener el balón, tener posesión de balón, que tampoco no tuvimos en este aspecto, se empezó a manejar, pues le hemos sacado algunos provechos. Aunque no le hemos ganado más que una vez a Panamá, pero hemos tenido algunos empates, pero se le ha complicado las circunstancias a Panamá contra nosotros. Hoy no nos queda más que otra, salir a buscar ese triunfo. Es el momento de que poder nosotros, para que la fanaticada vuelva a creer, aunque yo creo que todavía tienen un interrogante por las dudas que pasó, pero yo creo que contando al frente, ya con sus jugadores completos, aunque no está Jason, pero ya con la gente que está allí, que va a estar, nosotros podemos hacer una inspiración. Y si logramos encontrar el marco, que eso es lo que nos faltó también en ese primer juego, yo creo que podemos lograr un objetivo, por lo menos el empate. Porque cuando nos queda es buscar el triunfo, pero poder sacar un empate siempre es ganancioso, porque ya, aunque sería después, posteriormente a Estados Unidos, pero este es el partido debido a muerte. Era debido a muerte también, aunque hubiéramos ganado, este partido era el decisivo para la clasificación. Hoy, para poder iniciar a hacer esa clasificación, tenemos que ir sobre Panamá, a sabiendas que anda un buen equipo, pero creo que se le puede sacar algún provecho en ese momento. Ega, ¿crees que la participación de Barrera el miércoles va a permitir un mejor fútbol de Nicaragua, a permitir ser un partido, un equipo, perdón, más crítico, más fuerte frente a Panamá? Sí, yo creo que sí, yo creo que, que aunque la victoria, yo comparto lo que dice Mauricio, aunque la victoria no es sencilla, Panamá es muy difícil, Panamá es 52 en el ranking de la FIFA, Panamá ha sido tres veces semifinalista en esta Copa Oro, Laga ha sido incluso su campeón en el 2005, entonces estamos hablando de un equipo que tiene más habilidad, que tiene también mucha, mucha, mucha atleta, gente grande y rápida, y, y es más difícil que Martinica, pero yo estoy creyendo en que el regreso de estos jugadores es ausente, ¿verdad? por castigos unos, por, estaban ahí fuera, en el caso de Canem, en el caso de Barrera, entonces Nicaragua va a estar en capacidad de hacer un mejor trabajo, y, lo que pasa es que el rival es más complicado, pero sí estoy creyendo, que Nicaragua va a lucir mucho mejor, que vamos a ganar, no estoy seguro, pero sí sé que el equipo va a lucir mejor. Necesito un triunfo, si Nicaragua, para poder avanzar con fuerza. pero el triunfo tiene ya unos ribetes incluso casi milagrosos, ese es el problema, ya a estas alturas, como dice Mauricio, se perdió con Martinica, que estábamos creyendo que se le podía ganar, y, a aspirar al empate con Panamá, y luego pedir a Dios que no nos cuelgaran los gringos, pero ahora el panorama cambió, entonces hay que ganarle a Panamá, y ver qué pasa con Estados Unidos. ¿Y cuál es tu pronóstico como periodista que lleva años cubriendo el deporte, y como exeditor de un diario de referencia? Bueno, yo creo que Nicaragua puede empatar con Panamá, yo pienso que el empate es una, pero sobre todo, yo estoy queriendo que el equipo luzca mejor, yo quisiera que ganara el equipo de Nicaragua, pero sobre todo, el regreso de Barrera me parece que le va a dar mucha más fluidez, le va a dar mucha más confianza al equipo, la avenida de cadena también gestiona mejor el mediocampo, hay mayor visión, y eso pues me parece que hace mejor al conjunto de Nicaragua, lo que pasa es que probablemente Nicaragua necesite más que eso para ganar a Panamá, necesitamos una inspiración, así como decía Mauricio, como cuando Barrera hizo los goles contra Haití, un nivel de ese tipo para ganarle a Panamá. Cuando un equipo viene de una derrota como acaba de suceder con Nicaragua, ¿esto afecta anímicamente, moralmente a los jugadores? Bueno, en parte sí, pero a veces te sirve para asentarnos y poner los pies en la tierra, y saber que no estamos tan creyendo como hasta donde estábamos, y empezar a hacer las cosas otra vez de nuevo, pero como te decía anteriormente, ya llega otra vez el líder, el líder que hace su trabajo, y empuja a ese resto de gente a dar un plus para ese juego, además de que la presencia ya de cadena, pues ya nos vamos a tener dos volantes de contención que eran más destructores que armadores, porque ahí nos faltó también una persona que empezara desde atrás, armonizar un poco hacia adelante para poder llegar con más claridad. En ese sentido, tomando en cuenta tu experiencia con la selección nacional de fútbol, ¿cuál crees que debería ser la estrategia de Nicaragua de cara a Panamá? De hecho, lo que nos queda es siempre de buscar cómo ser muy conservador en el aspecto defensivo, y qué quiero decir conservador, que no pase lo que, por ejemplo, el caso de que se copete se vaya, que teye se vaya, sino, y dejar ese trabajo hacia adelante a los medios y sus delanteros para lograr el gol. Pues nosotros lo que necesitamos es hacer un gol. Si hacemos ese gol, estoy seguro que lo van a defender a capa y espada, y se sabe defender la selección. El problema es en el momento de la duda que tenían ahorita. Estábamos perdiendo el partido y se empezaron a ir, y no tenían una persona ni que armara desde atrás, ni que le diera el entusiasmo necesario para poder finalizar. Porque a pesar de que se perdió, nosotros pudimos haber echado primero el gol Nicaragua, tuvimos un chance muy claro en el cual, que si nosotros hacíamos ese gol, otra fuera lo que se estuviéramos hablando ahorita. Y yo creo de que ahí, en este momento, pues las personas que van, y con el manejo de Henry, que lleguen a ese momento, yo creo que el equipo tiende a crecer. Ellos saben que el juego contra Panamá es, o mañana, o el día del juego, que ese es el último, o ya no hay más que hacer. Y el otro sería nada más para ir a hacer un juego de tradición, nada más. Pero yo creo de que ese es el partido, que va a ser el partido a muerte, como siempre se pensó, pero hoy un poco más complicado, que es buscar cómo sacar, hacer ese triunfo. El miércoles en Tampa. Edgar, ¿cuál dirías vos que es la fortaleza de la Azul y Blanco? Bueno, fíjate que yo creo que el equipo de Nicaragua tiene como fortaleza su confianza. A mí me llamó la atención la manera como lució, y Mauricio, que ha estado muy cerca de este proceso, sabe que el equipo de Nicaragua, que ha estado siempre en un lugar muy bajo en el ranking de la FIFA, ha venido creciendo gracias a que se ha mejorado el aspecto técnico, futbolístico, pero también el aspecto mental, de no vernos con un sentido de lastimero. somos un país de ahí al tercer mundo, no tenemos chance contra esto, entonces eso se ha cambiado esa mentalidad. Y eso es lo que nos extraña de la manera como lució contra Martínica. Entonces yo creo que la fortaleza del equipo radica en la confianza, en que ellos son muchachos decididos, y que están dispuestos, conscientes de que Panamá es mejor que nosotros, pero que eso no los intimida a ellos, y van a ir a hacerlo todos en el campo ese día. Esa confianza a pesar de todavía el poco apoyo que recibe el fútbol y la selección en Nicaragua, hace un par de semanas publicamos aquí en el programa de esta semana, un reportaje de mi colega Maynor Salazar, en el que los mismos deportistas decían que no tienen principalmente en el sector privado un apoyo que les permita también, o que permita que este deporte se desarrolle más en Nicaragua. Sí, lo que pasa es que también el fútbol de Nicaragua ha ido creciendo, y eso demanda también el crecimiento de los dirigentes, para mercadear más el equipo, pero también ahorita hay limitaciones, hay muchos gastos que se hacen, entonces los jugadores quieren a veces ir muy rápido, también en cuanto al sistema de recompensa para ellos, pero yo creo que se ha avanzado bastante, Mauricio que ha dirigido esas etapas, conoce pues todo este proceso, y yo creo que sí que los jugadores merecen un mejor trato, pero hasta ahorita ha ido también mejorándose en ese aspecto. Mauricio adelantémonos un poquito, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber vos que has trabajado directamente con la selección, ¿cuál es tu pronóstico, ya no Panamá sino Estados Unidos? Mira, eso va a ser referente al resultado de Panamá, si nosotros sacamos un resultado positivo, estoy seguro que van a jugar a muerte, y hasta podemos sorprender también, aunque sea un equipo más fuerte de Estados Unidos, pero tenemos jugadores con sus características, que si ellos se enchufan, como decimos nosotros, podemos hacerles las cosas un poco difíciles, aunque al final no ha estado careciendo las definiciones, porque se han llegado, nosotros antes era muy complicado llegar con países así, hoy nosotros llegamos 3, 4, 5 veces, y ahora lo que necesitamos es ser un poco más de efectividad. Yo creo que ese juego contra Panamá va a ser muy fundamental para poder el juego contra Estados Unidos, además es el único juego que se ha hecho a nivel de selección mayor, primer vez en la historia que vamos a jugar, se ha jugado a niveles de juveniles, pero no a nivel de selección mayor, contra el coloso, podemos decir, porque aquí son los colosos, es México y los Estados Unidos, son los dos fuertes, y yo creo que nosotros, pues con esta historia que se podemos dar, y ver a un Estados Unidos, pues yo creo que depende, va a depender mucho el resultado del juego del día miércoles. Todo un país va a estar pendiente el miércoles de lo que pasa en Tampa, muchas gracias, muchas gracias Adrián por acompañarnos. Gracias por ver este video, si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal, para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.